Buenos días, miren hoy voy a preparar un almuerzo, voy a hacer un chile con huevo, chile verde, tomate rojo, cebolla, ajos y aquí tengo, son 8 huevos, 8 blanquillos y vamos a hacer unas tortillas de harina, miren ya saben que ahorita estoy usando esta harina preparada, no la voy a preparar yo, esta ya viene preparada y salen muy ricas las tortillas con esta harina bueno vamos a poner a cocer el chile, aquí tengo ya hirviendo el agua, esto ya está limpiecito, vamos a ponerlos a cocer son 6 chiles, son 3 tomates y medio y vamos a poner a cocer aquí bueno lo voy a cambiar de sartén y la cebolla, bueno déjenme lo cambio bueno ya cambié el sartén, miren aquí están 3 tomates y medio, son 6 chiles, un ajo y un pedacito de cebolla puse un ajo grandecito nada más bueno vamos a amasar la harina, pasar unas tortillas y ahorita mientras se coce el chile vamos a amasar la harina y también vamos a acompañar con unos frijolitos con chorizo bueno pues ya se coció nuestro chile, vamos a guisar el huevo, miren aquí están los 8 huevos vamos a batirlos, ahí tengo ya el sartén con aceite para guisar el huevo aquí no le puse sal ni nada porque no me gusta ponerle sal aquí al huevo y hasta que ya lo guiso pero ustedes saben si le quieren poner poquita sal, ustedes saben vamos a batirlo así muy bien, son 8 huevos y luego ya vamos a agregarlo al sartén, así ya está caliente ya tenía bajito pero ya lo subí bien vamos a estarlo guisando y mientras se nos guisa aquí vamos a a moler el chile lo vamos a estar este si se nos guisa poquito y luego le hacemos así para que salga otra vez el que se me va guisando todo el huevo pues miren aquí tengo ya la licuadora ya tengo aquí el el chile cocido le retiré poquita agua le dejé nada más poquita para moler pero porque ustedes pues tienen que tantearle que tan espeso lo quieren vamos a moler aquí ahorita le agrego el agua aquí va el ajo y aquí va el ajo y en el pez de tomate nada más puse un ajo porque está grandecito pero pues ya eso es a gusto de cada quien cada quien sabe si le gusta con mucho ajo o con poquito le voy a agregar poquita agua nada más y vamos a moler bueno vamos a estar guisando aquí miren lo vamos volteando ya para que se nos guise del otro lado lo hago así batido para que nos quede así como esponjadito miren está muy rico así el huevo con chile verde y sus frijolitos y sus tortillas de harina pues más rico vamos a comenzar a hacer las tortillas ya tengo la harina amasada amasé nada más poquita como medio kilo solamente la amasé con una taza de agua una tacita de agua de esas medidoras nada más esa harina es muy práctica si gustan comprarlas ya ven que la otra vez le mostré de las gorditas también quedan muy bien y pues no necesita uno prepararla ya viene preparada nada más agregar agua y ya miren así da el huevo ustedes saben si lo quieren más doradito si les gusta más doradito para que pero así está bien ya para que no se nos no ore tanto bueno así lo dejo yo vamos a agregarle el chile vamos a agregarle el chile y luego lo vamos a le vamos a poner sal aquí vamos a rectificar la sal ponerle y rectificar porque ahorita todavía no tiene nada de sal voy a ponerle poquita sal así muy poquita miren porque el huevo agarra mucho la sal y no quiero que quede salada entonces ahorita lo rectificamos a ver cómo está bueno vamos a esperar a que esté hirviendo ahorita un ratito bueno miren aquí está ya listo nuestro chile con huevo o huevo con chile miren está muy rico queda muy esponjadito muy rico bueno ahorita ya les voy a mostrar el plato déjenme voy a poner el comal para hacer las tortillas allá tengo ya resecando los frijoles con chorizo miren aquí están los los frijolitos con chorizo muy rico bueno miren aquí estamos ya con las tortillas vamos a hacer nuestras tortillas voy a hacer poquitas nada más medio kilo que amasé nada más para almorzar desayunar no sé cómo nada más voy a hacer poquitas y ahorita que se cosan estas pues ya les voy a mostrar el plato no les voy a grabar todo porque ya ven que se hacen los videos larguitos y pues no está tan bien bueno miren aquí ya saben que yo uso siempre la planchita porque no me gusta que queden así descoloridas me gustan así pintitas pero también se puede sin la planchita pues hay personas que si lo hacen sin la plancha y quedan muy bien también bueno vamos a hacer estas y ahorita les les voy a mostrar ya el plato eh nada más voy a hacer estas para que vean como quedan y pues esa harina está muy bien esta harina que uso preparada miren no está grasosa porque hay una harina preparada que si está muy grasosa y esta no esta no está grasosa miren y se esponja esta esponjadita bueno aquí está ya esta miren vamos a hacer así las tortillas eh ahorita les muestro ya el plato déjenme hago esto para que vean está más caliente allá de aquel lado no se aplastan solamente es ponerle la planchita para que queden pintitas bueno aquí está ya esta otra miren bueno miren aquí estamos ya con las últimas tortillas vamos a preparar ya nada más esta a coser este siempre me preguntan mucho por las planchitas estas estas planchitas mi hija me las trajo de allá de de gómez de gómez palacio durango de donde somos y a las venden en el mercado y yo pienso que estas se consiguen donde venden los comales para las tortillas de harina pues deben de vender estas o también pueden a mandarlas hacer como a una herrería bueno las personas que están en méxico este en amazon también las venden ahí están nada más que hay de diferentes tienen que buscarlas y saber cual cual comprar ahí las estas me las trajeron de de allá de de gómez palacio durango y son muy prácticas ya ven que yo la uso para muchas cosas para diferentes cosas las uso cuando hago hamburguesas cuando hago gorditas cuando hago que más pues todo lo que si tiene mucho uso esta bueno ya voy a apagar aquí aquí están ya miren las tortillas y ahorita este déjenme ya les muestro el plato miren quedan muy blanditas muy flexibles no se rompen nada muy bien bueno miren aquí está ya nuestro huevo con chile verde y unos frijolitos con chorizo y pues sus tortillas de harina aquí está este es un almuerzo muy rico espero lo preparen y les guste y muchas gracias a todos por estar aquí en mi página gracias a todos los que están compartiendo mis videos ayudándome a compartirlos y suscribiéndose a la página muchas gracias espero les guste y nos vemos en el próximo video gracias 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 gracias